Morros, pues ya me enteré pues que ahí andan haciendo sus bolitas, pues, poniéndose de acuerdo de que, pues, dicen que la paga está barata y que yo los caimaneo, pues. Pues la neta eso no se vale. Vamos hablando derecho, pues, a ver quién va a seguir jalando o quién no, pues, porque, pues, va a ir mucha gente, pues, que quiere entrar a la banda y tener la camiseta bien puesta. Ahora sí que vayan hablando quién quiere y quién no, así que la puerta está demasiado grande y, pues, denle la oportunidad, pues, a morros que con ganas de trabajar. Pues ya saben que la neta aquí así es. Es barato, pero, pues, hay varias chambas. Ustedes piensan que yo me hago rico con esto de la banda y, pues, la neta, nen, cuando se descompone la camioneta, el autobús, ¿quién creen? Yo no les pido ni un peso. Uno se las ve duras, pero, pues, no se puede con ustedes, la neta. Ahora sí, digan ahora que estamos todos quién va a jalar y quién no, porque, pues, así no se puede.